Hoy se decide todo, una batalla entre los dos mejores por el título de COVID. Todo presto y dispuesto en EATV para narrar este partidazo. ¿Qué tal? Muy buenas a todo el mundo, ¿cómo están? Espero que la vida les trate bien, y si no, hoy desconectarán un ratito porque se nos viene una tremenda final. Somos Miguel Ángel Román y DJ Mario. Veremos al Atlético de Madrid, que jugará contra el Leverkusen. Miguel Ángel, me moría de ganas de que llegara ya hasta final de Copa. Estos partidos son los que cualquier chaval sueña como jugar de mayor. Yo no he tenido la suerte o la calidad suficiente para poder jugar un encuentro como este, pero tengo el privilegio de poder narrarlo. ¡Cómo acabará esto! Muy bien, con esa pelota. De no ser por esa impresionante atajada, ya irían perdiendo. Y esto no ha hecho nada más que empezar. El Atlético de Madrid sale a jugar con este equipo. No résonce nunca la niñez a dejar ponerla sin licendar сохранición con el enemigo de golpes. Para quitarse el sombrero, cómo protege el balón. Y corta el pase justo a tiempo. También. ahora es del otro equipo en el acta último de Madrid buena posición, lo queda en tiro el siguiente es pejar el gol Was gobierno conforme Jack aviones own aviones ick aviones ai aviones 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 4 4 6 7 7 8 9 9 10 9 10 9 10 10 10 12 12 13 14 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ¡Farrio Silva! ¡Farrio Silva! ¡Farrio Silva! Cuando vienes una barra de aquí, te la juegas a que el rival suba las líneas de presión. ¡Atentos que la puedo poner! ¡Farrio Silva! ¡Farrio Silva! ¡Farrio Silva! ¡Farrio Silva! ¡Farrio Silva! Bien definido, viene Correa con Griezmann. ¡Fuera de juego! ¡Qué oportunidad de gol! la pie, se hace con el balón en zona de ataque el paseo llega a su destino el tiro pero esto no acaba solo hay que fijarse las estadísticas para entender lo ocurrido que está siendo el encuentro mira que me gusta el fútbol Miguel Ángel pero para ver un 0-0 como este prefiero irme del río a ver se lanza el ataque con la flota en los pies se acaba el primero de los dos asaltos de este partido y nos vamos al intermedio 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 3 y 20 y la trayectoria ah ah a ver qué hacen ahora a jugar el peligro se interpone en el momento justo tiene un trinco vamos a ir pero con una buena acción defensiva termina con cualquier posibilidad de ataque y ...de finas en el equipo... ...buena intervención de su buena ventana... ...que ha logrado desviar el balón... ...la nueva jugada de estrategia... ...que les pondría a jugar... ...que busca remate... ...atrapa a la pelu... ...con seguridad... ...princo... ...requilbera de fuera... ...se va metiendo hacia adentro... ...por la entrada muere el pez... ...de finas... ...de finas... ...y esa gran jugada... ...de finas... ...de finas... ...de finas... ...de finas... ...que peligro... ...en un parado... ...el cabezazo... ...era... ...que se van a realizar... ...cambios... ...es equipos... ...el corner... ...viaja... ...hasta el corazón del área... ...ese cabezazo... ...no salió... ...como quería... ...parada fácil... ...de su guardamento... ...que la venta no quiere acapar al juego... ...lleva dos minutos... ...quieren quedarse en calle... ...y crear alguna ocasión... ...de peligro más... ...para marcar el gol de la victoria... ...quien a 15 minutos... ...an el campo contrario... ...como... ...de... ...tap sobre... ...hier un cambio... ...en el fútbol... ...de el campo... ...en la... ...a decisión... ...ya hay un cambio... ...ha decisión... ...o, tu... ...es... ...es... ...as... y y y y y Una interpretación muy importante. Queda poco partido y ahora no podría ser el que llegue a la victoria definitiva. Qué inteligente, cortando ese pase. Casi seguro. La pelota ya no es suya. Qué bien, no hace de espaldas. Debe que será el mejor de poderla. La jugada muere a manos de la defensa. La manda a fulla directamente. Será Sánchez al final. El juego está parado. Va a haber cambiado. A ver si sale bien de la presión. En real. El contragolpe puede ser prometedor. Era un contragolpe prometedor que se queda en nada con esa pérdida. Ya tenemos añadido dos minutos más. Y ahí está intentando montar uno de los últimos ataques. Quién sabe si será el decisivo. Los 90 minutos no han servido para romper el empate. Y adivinen qué. Nos vamos al tiempo suplementario. Fuerzas renovadas para los dos equipos. Es momento de sustituciones. Y el mejor adivino se atrevería a definir un resultado para este partido. No! Estás intentando desat volver para uno. Mucha tranquilidad. Ya los vamos, pero sí. Linus. Las acciones como esta tienen muchísimo. Atención que pueden salir de esta pared. Sigue con la pelota, cuidado. 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 el ataque del final ojito esa jugada que lleva peligro así se juega entre líneas recibe de nuevo John Félix la pie la toca Grimaldo entrada oportuna que le sirve para recuperar la posición un minuto de tiempo añadido Jack Tarsoba acaba la primera parte de la prórroga y adivinen el resultado si, si seguimos con empate parece que ambos equipos realizarán cambios en sus filas y se vean la prórroga último esfuerzo para conocer al ganador vamos 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 y y últimos minutos de partido y están claramente buscando el gol de la victoria pero no pudieron continuar, cambia la posición y vaya el Leverkusen se dispone a sacar de bala y mando va por el gol y recupera la posición y 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 bien dirigido a ese corner se va arriba ese cabezazo bien corte de espaldas el oficial tiene un minuto la decisión que quieren es usted se mueven después de esta punta se mueve en la cama de chile por el cuarto el tiempo pasa y no hay vencedor si no queremos estar aquí hasta mañana no queda otro remedio que ir a los penaltis pues le ha tocado inaugurar la tata de penaltis y ese penalti va para adentro ya está visualizando donde tirará el penalti la pelota entra y acaba golpeando en la red ya está ya ha entrado ya puede respirar y ahora que vuelve a demostrar su talento con ese paradón Ruiz Silva providencial con esa parada marca el penalti con plena confianza y acierta esa pena máxima ahí va veremos si puede controlar sus nervios y logra transformar y logra transformar la pena máxima para adentro el tanto sube al marcador espero que sepa aguantar la presión si no marca su equipo perderá y convierte el penalti pues le toca tirar a ver que se inventa gestuosa intervención de Ruiz Silva llegó la hora de la verdad si marca se lleva en el partido ya está decidido ya tenemos la foto final ahí estarán los equipos el vencedor y el vencido la gloria y la derrota decididas en la ronda de penaltis esto Miguel Ángel debe ser una forma muy cruel de perder sobre todo un título tan importante como este y especialmente lo sabemos teniendo al campo durante todo el partido sabemos que se suele decir que esto de los penaltis es una lotería pero también hay que saber prepararse para ellos tanto física como total desde luego y todo el equipo vencedor puede estar satisfecho por el trabajo hecho ganar el penalti uno supone que el título sea el gran título estos momentos siempre son crudos para la escuadra perdedora y no podemos olvidarnos la foto de la calidad y el trabajo que han demostrado hasta llegar todos los integrantes del club están en una nube sobre todo los más jóvenes los que aún no han tenido la oportunidad de saborear el éxito y de eso se trata el fútbol ¿no? es el sueño de todo futbolista en ciernes ganar lo máximo posible me encanta esta imagen que bien habla Miguel Ángel has dado en el clavo lo mires por donde lo mires es un momento especial en la carrera de cualquiera agarra la copa al cielo con ella ahí está la imagen del día la imagen de los campeones nunca van a olvidar Mario este día efectivamente y es que se lo merecen las competiciones con este formato siempre tienen un factor de suerte hay que currárselo un poquito más pero han dado la cara en todo momento y por fin pueden sacarse la foto para el recuerdo la foto para colgarla en la habitación en el museo la foto para enseñar toda la vida para el cual Miguel Ángel esta es la gran foto final de la celebración toda tu vida la foto la foto la foto la foto la foto la foto